El eurodiputado del PP y autor del prólogo del libro Hablando con el Papa, Jaime Mayor Oreja, ha acusado al relativismo de construir una doctrina de falsos derechos, reemplazando el derecho a la vida por el derecho al aborto y el derecho a vivir dignamente por el derecho a morir. Tras su visita en México los días anteriores, Mayor Oreja concedió una entrevista para yunfluyo.com y compartió su punto de vista sobre la crisis contemporánea presente en todo el mundo. Pues que es una crisis de comodidad, es un largo periodo en el que los europeos no hemos tenido dificultades ni problemas y yo creo que al final hemos construido una sociedad en la que el fenómeno relativista, es decir, no cree en nada, pues se ha convertido en una moda dominante. El eurodiputado precisó que este es el diagnóstico de una crisis de valores, de convicciones y una crisis moral. Además, señaló que en esta crisis el relativismo juega un papel predominante y no es fácil detectarlo. Es difícil porque es, como ha dicho el Papa hace poco tiempo, Benedicto XVI, una dulce tiranía. Y todo lo que es dulce cuesta diagnosticar. La ferocidad se diagnostica con facilidad, la dulzura no. Y consiste esencialmente en que aprovechan que vivimos cada vez mejor y mejor y mejor y que a veces los valores, las referencias permanentes son obstáculos en nuestras vidas. Lo más cómodo es no tener convicciones. Pero no es lo mejor. Una persona necesita hacerse en la obligación, no muchas veces en el bienestar y en la comodidad. Pero es verdad que es difícil diagnosticar esta dulce tiranía. Ante el problema, Mayor Oreja consideró que se deben colocar sobre la mesa las referencias permanentes que no se pueden ni se deben olvidar. La vida es un derecho, no el aborto. El matrimonio es una institución entre un hombre y una mujer, no un fenómeno desnaturalizado. Las personas no deben ser abandonadas cuando son mayores y no se puede crear un nuevo derecho que es la eutanasia en esos supuestos. En definitiva, recuperar el valor de la familia, el valor de la vida y el valor de creer. Y a mí me parece que todas son las referencias que tendremos que recuperar porque el relativismo está condenado al fracaso. Va a perder. Pero lo importante es que no siga sin oposición. Además, recomendó hablar abiertamente sobre el relativismo. Introduzcamos el relativismo como un adversario. El adversario no es solo el otro partido, el que no piensa como nosotros. Esto es más sofisticado. Está en todos los partidos y en todos nosotros. Y ese fenómeno nosotros lo tenemos que al menos detectar, diagnosticar y atrever a utilizar sus palabras. Relativismo es nuestro adversario. Finalmente, enfatizó que los políticos con principios necesitan una sociedad civil donde reinstalen los valores. Ya hace falta que estemos unidos. No debe haber separaciones en esta batalla y en este combate. Los políticos de un partido o de otro. La sociedad civil de un signo o de otro. Los movimientos distintos no pueden llevarse mal. Concluyó con que todo tiene que ir en dirección de volver a recuperar los valores en el centro de nuestra vida pública, con sociedad civil y con políticos, y viceversa. Para www.younfluyo.com, Alejandro Ledesma.